Cuando hablamos de prácticas inclusivas, hablamos de todas aquellas estrategias didácticas, metodológicas y curriculares que el maestro utiliza para garantizar el aprendizaje, la participación y la interacción de todos sus estudiantes sin importar la condición o las características que ellos tengan. Para hablar de buenas prácticas pedagógicas, me gustaría retomar lo que plantea el profesor José Darío Herrera cuando habla de lo que es una práctica pedagógica. Él identifica tres elementos, tres elementos que son muy importantes porque hacen parte del saber del maestro y que le permiten llegar al estudiante conociéndolo desde lo pedagógico, ajustar su estrategia a partir del conocimiento que tiene del estudiante y no esperar que exista esa receta que viene de afuera y que se le da a un experto que no tiene que ver con el aula de clase. ¿Cuáles son esos tres elementos? El primero tiene que ver con el saber. Ese saber pedagógico es muy importante y hace referencia a ese conocimiento didáctico, pedagógico, metodológico que tienen ustedes como maestros. Es muy importante confiar en ese saber que permite ir más allá y ver lo que otros por fuera de la escuela no ven en ese estudiante. Es mirar que existe un proyecto de vida y a partir de ese saber conocer cómo llegar a esa persona. No se trata de unos contenidos o una receta, se trata de eso que ustedes tienen allí, los lentes que se ponen pedagógicos al momento de interactuar con cada vida que es distinta. Segundo elemento de la práctica pedagógica, el contexto. Desde el Ministerio de Educación Nacional y desde las secretarías se dan orientaciones o lineamientos para que ustedes puedan tener en cuenta en el aula, pero como maestros cuando cierran la puerta, ¿quiénes son los que realmente saben qué se hace y qué no se hace con los lineamientos y orientaciones? Ustedes. ¿Y cómo hacer que esos lineamientos y orientaciones puedan realmente ser prácticos en un contexto rural, por ejemplo, o en situaciones o contextos tan distintos como la costa atlántica, la pacífica o hablar de San Andrés versus Amazonas? ¿Cómo hacer para que podamos entender la diferencia que existe entre esos niños y niñas de cada región? Eso tiene que ver con ese segundo elemento que es el contexto. El contexto va a permitir identificar esas características que modelan mi práctica pedagógica. Es muy importante que cuando hablemos de educación inclusiva, tengamos en cuenta el contexto en el que se encuentra el estudiante para identificar esos facilitadores y esas barreras. ¿Por qué? Porque a partir de esas barreras, con nuestra práctica pedagógica podremos ir eliminando una a una de ellas y poder avanzar con el estudiante de acuerdo a sus intereses, a sus motivaciones y aquellas cosas que facilitan que ese estudiante pueda seguir progresando. El tercer elemento de la práctica pedagógica tiene que ver con la finalidad. Y esto está relacionado con el plan individual de ajustes razonables. Preguntarnos por la finalidad de la práctica pedagógica es muy importante en nuestro ejercicio como maestros, porque no es lo mismo estar trabajando un tema específico, como por ejemplo, hablar de la diferencia que existe entre las funciones del lenguaje o los tipos de texto y hablar de la narración, hablar de la argumentación y pretender que todo se haga a través del código lecto escrito, cuando la finalidad es la diferencia que existe entre los tipos de o las funciones del lenguaje. Confundir esta finalidad hace que muchos maestros y el estudiante con discapacidad no tienen código lecto escrito, pues lo dejen y el estudiante repite y repite y repite el año. Hemos observado casos donde hay niños o adolescentes ya de 15 años en cursos como tercero o cuarto de primaria. ¿Y eso por qué se da? Porque no se tiene clara esa tercer elemento que es la finalidad de la práctica pedagógica. Hablar de la finalidad y tener clara la finalidad permite que el maestro diga aquí lo importante para el ejemplo que les puse ahora no es el código lecto escrito, es que él me identifique las funciones que tiene el lenguaje y para eso puede usar la pintura, para eso puede utilizar la oralidad, para eso puede utilizar diferentes formas de que el estudiante me pueda demostrar que efectivamente está aprendiendo o que está progresando a su ritmo. Esos tres elementos de la práctica pedagógica son muy importantes, pero para hablar de prácticas pedagógicas inclusivas también es muy importante tener en cuenta lo que nos plantea el decreto 1421 puntualmente cuando hablamos de población con discapacidad. El decreto pone dos herramientas muy importantes para esa práctica. El primero el plan individual de ajustes razonables que hace parte de otro de los componentes de esta página de maestros por la inclusión y el segundo tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje que también lo vamos a observar en otro módulo de esta sección. Los invitamos a que ustedes puedan conocer estas dos herramientas que complementan nuestra práctica pedagógica y que nos permiten garantizar que un estudiante más que estar sentado pueda realmente aprender y que dicho aprendizaje sea significativo.